hola hola buenas bueno su luis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un boxing y review de un mando arcade de la marca chrome el modelo committee multiplataforma lo vemos después de la presentación del producto analizamos un producto de esta marca de la marca chrome son productos analizamos en esa ocasión unos auriculares gaming la verdad que son productos muy económicos con una calidad bastante destacable vamos a empezar con el unboxing estamos viendo aquí el packaging la verdad que esta marca cuida mucho lo que es la presentación vemos aquí la marca chrome una fotografía de lo que es el mando arcade steve vemos aquí el modelo ya aquí nos está diciendo que es multi plataforma aquí nos dice que es compatible con pc xbox one playstation 3 y playstation 4 por aquí por arriba lleva esta asa tipo maletín el modelo committee por abajo vemos unos códigos de barra la página web de esta marca por aquí en este costado nos está diciendo que tienes botones de turbo y macro es una arca de experiencia lo que es el modelo en este otro costado aquí nos está diciendo que podemos cambiar la forma del jockey en cruceta o en jockey aquí nos vuelve a repetir que es compatible con multiplataforma tiene botones de alta responde los botones tienen una una alta respuesta y aquí nos está comentando que es ultra resistente de nuevo aquí committee ya por la parte por la parte trasera vemos aquí lo que es el mando con unos con unos números y aquí nos está diciendo mando que son ultra resistentes y demás características que ya hemos ya hemos comentado aquí abajo ya vienen multilingüajes algunas características más aquí en español nos está diciendo mando diseñado para juego arcade y de lucha ocho botones principales modo turbo y macro estructura ultra resistente y compatible con pc playstation 3 playstation 4 y equivo cual aquí ya también nos está diciendo algunas algunas características más yo no lo he comprado para playstation 4 para los juegos arcades a ver qué tal responde bueno vamos a sacarlo ya de la caja vimos lo que es el la caja lo primero que vemos un es una guía rápida esta guía rápida viene en español y algunos idiomas más como hemos comentado la presentación la verdad que la cuida mucho está esta marca aquí vemos algunos papeles más de la garantía y ya tenemos aquí lo que es el mando vamos a sacarlo de la de la caja la verdad que pesa un poquito bueno ya lo tenemos aquí lo primero que me llama la atención es el tamaño la verdad que es un mando bastante 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 grande tenemos una medida de 335 milímetros por una altura de 230 milímetros y un y un ancho de 93 milímetros también pesa un poquito su peso son 1240 gramos me gusta la calidad de los plásticos y el diseño vemos aquí que tiene en un una celigrafía lo que es el logo vemos los ocho los ocho botones principales y el jockey estos ocho botones vienen con las letras tanto de equipo como como de playstation los símbolos lo que la equis el cuadrado el triángulo los botones rb1 y rb2 y aquí arriba estamos viendo el botón de home aquí para un interruptor para cambiar lo que es el el jockey en cruceta con la forma el motor el botón macro el botón turbo el botón de captura de pantalla vemos aquí las opciones y el botón ls l l3 sl o r3 sr y aquí está el botón de de menú como estamos viendo vemos por por esta parte por la parte de abajo en esta gomita una etiqueta de la de la casa y aquí en este lateral vemos que tiene una entrada usb y tiene también lo que es el el cable que pondremos en nuestro pc y en nuestra consola este cable tiene una longitud de un metro ochenta me gusta lo que es el diseño aquí vemos la marca vemos los botones el interruptor para cambiar lo que es la el jockey vamos a ver cómo suena lo que es el jockey y demás se agarra bien a la a la mesa los botones el jockey me gusta lo que es la el movimiento los botones lo que un poquito un poquito blando a ver ahora que tal como cómo funciona bueno ya hemos descrito lo que es este este mando que de momento me está pareciendo muy muy correcto la colección como hemos comentado es una conexión usb para conectarlo tanto a nuestro pc como a las consolas vamos ahora a dejar ya lo que es la teoría vamos a pasar a la práctica vamos a probar en la como he comentado yo lo he comprado para la playstation 4 lo vamos a probar ahí probaremos algunos juegos y a ver qué tal qué tal responde a veces buena compra o no es buena compra este mando este mando de la marca es con el modelo que permite pero antes voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción una suscripción para un canal pequeño como el mío de verdad que ayuda muchísimo sé que muchos de los que ven mis vídeos no estáis suscritos la suscripción no cuesta nada es gratis cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review bueno ya tenemos aquí el mando cron en la mesa también tenemos el mando de la playstation 4 ahora cogeremos lo que es el puerto usb que viene del mando cron y lo pondremos a lo que es nuestra nuestra consola que quede bien bien metido ahora y ahora encendemos lo que es la la consola ya se está encendiendo volvemos a lo que es la el mando y ahora conectamos el mando tiene que estar apagado conectamos el mando al puerto usb que nos trae ya lo tenemos conectado y le damos al botón de home bueno ya hemos visto que se ha encendido vemos este led rojo en el botón de home eso significa que ya está conectado a nuestra a nuestra consola y ahora ya lo que nos queda es vamos a probarlo vamos a echar una partidita y a ver qué tal va este este mando bueno ya lo tenemos ya lo tenemos conectado vamos a probar algún juego a ver qué tal se defiende vamos a probar este de gálaga 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 vamos a probar este gálaga vamos a probar este gálaga vamos a probar este gálaga De momento la verdad que responde bien, no se está moviendo. Vamos a colocar el botón. Vamos a ver cómo responde. Ahora si va el botón de turbo, dejamos nada más que pulsado. No tenemos que estar pulsando. Y vemos que funciona perfectamente. Y ahora si, pasamos a otro juego. El botón de menú y el botón de opciones, vemos que funciona perfectamente. Y probamos otro. Vamos a probar este TAPNA. Bandai Nanko. Bandai Nanko. Bandai Nanko. Bandai Nanko. Y pasamos a otro, vamos a probar a otro, verán dos dunos, a ver que tal se comporta. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Bueno, para no hacer el vídeo muy largo, vamos a pasar a las conclusiones finales de este mando que ya adelanto, que me está gustando. Bueno, ya hemos visto el funcionamiento de este mando arcade de la marca Chrome, el modelo Kumity. Llevo probándolo un par de días jugando en la Playstation 4. Y en resumen, lo que os puedo decir es que es un mando muy correcto. El Jockey me ha gustado, los botones son un poquito flojillos, deberían ser un poco más resistentes. El modo turbo funciona bien y tiene poca latencia. Podemos jugar perfectamente con él. Si es verdad que se mueve un poco, cuando llevamos ya un ratito se nos queda... La verdad que se agarra bien y pesa, pero se nos mueve, tendremos que andar con cuidado. Este mando de la marca Chrome, la verdad que es un mando muy económico. Tiene un precio de 39,44 euros. La verdad que por este precio merece la pena, responde. Este mando lo he comprado en Amazon. En la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliado por si alguien está interesado. Y es un mando que en sí es un mando correcto, no podemos pedirle mucho más. Pero sí podemos jugar a nuestros juegos preferidos con él, de luchas y de shooters y demás, sin ningún tipo de problema. Y esto es lo que os puedo comentar de este mando arcade de la marca Chrome, el modelo Kumite. Que para mí me ha parecido que es un mando correcto. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros al canal contra más suscriptores. Más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.